y le doy la bienvenida esta tarde a Manuel Ontiveros Leiva, él es presidente de la asociación civil vive Tarango y viene a invitar a pues todos los vecinos de Coajimalpa y todos estos todos estos lugares de la ciudad de México a una marcha pacífica, una caminata pacífica el once de junio, el propósito salvar el predio la mexicana. ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, muchas gracias Eduardo. A ver, platicamos, ¿Qué es el predio la mexicana número uno y dónde está y por qué hay un conflicto alrededor de este terreno? Bueno, el predio de la mexicana se encuentra en el corazón de Santa Fe, es un predio que anteriormente era una mina y y la hemos defendido. ¿Una mina de arena o qué? Sí, una mina de arena, de explotación de arena. O sea, es una barrancota ahí. Sí, eso, y una un espacio donde se trituraba la piedra y ahí hacían y. O sea, y lo rellenaron. No, no se rellenó, sino simplemente ahorita está como un una especie de de captación de agua de lluvia y se infiltra eso hacia los mantos acuíferos. Ah, ok. Bien. Por eso, este, estamos un poco preocupados. Desde el dos mil doce, este, hicimos una una convocatoria a toda la ciudadanía donde donde estuvimos viendo que en la esta la el predio de la mexicana se iban a construir diez mil viviendas de interés social. Ajá. Ajá. La asociación de colonos de Santa Fe y y nos convocó a casi todas las organizaciones de la zona de Coajimalpa y Álvaro Obregón para apoyar que nos hicieran esas diez mil viviendas. ¿Y por qué no las quieren? Si ahorita lo que es, es un terregal. Eh, todo mundo deseamos que sea un parque público. ¿Sí? ¿Puede ser un parque si es una mina abandonada de arena? ¿De piedra? Puede ser un parque público siempre y cuando se tengan los recursos como para hacerlo. ¿Sí? Este, en ese entonces se se disminuyó de diez mil viviendas, eh, logramos que se bajara cinco mil viviendas. Ajá. Y se quedó ahí tanto el gobierno de de Coajimalpa como de Álvaro Obregón impulsaron para que para que ahí se pudiera hacer un gran parque público. Los delegados en aquella época hoy están en la asamblea legislativa. Hoy son diputados. Sí. De la asamblea legislativa. Que son Adrián, ¿Cómo se llama este Coate? Rubalcaba. Medio brusco que dicen. Sí, un poquito. Con algunas personas. Sí. Y el otro es Leónel Luna, ¿No? Y Leónel Luna está como presidente. Bien. Bien. Eh, se se logró que que se bajara a cinco mil, pero sin embargo, nosotros impulsábamos que se fuera un parque público total, ¿Sí? Sin cero viviendas. Uh-huh. Eh, pasado el pasó el tiempo, la asociación de colonos de Santa Fe hizo un buen trabajo al poder lograr y convencer al jefe de gobierno para que se haga un un parque público ahí con el con un sistema de de cooperación por administración, ¿Sí? Por. A ver, ¿Qué es eso? Exacto. Un sistema de por cooperación. Es eso quiere decir que que tú vas a vender una parte del terreno para obtener recursos y con ese recurso puedes construir el parque. Uh-huh. ¿Sí? En este caso. Y la parte que se vende el terreno, ¿Sí sería para vivienda? Ahí ahí precisamente es lo que se salió en el diario oficial, ¿Sí? Donde donde se dice que no explica perfectamente el el proyecto, pero sin embargo, los ciudadanos nos dimos cuenta cuando el jefe de gobierno en octubre, en un periódico este reconocido en la ciudad. ¿Cuál? Reforma. Uh-huh. Salió y mencionó todo este proyecto, este un gran proyecto. ¿Y también va a ser y vivienda social? No, ahí va a ser de vivienda de alta plus barrio. ¿No diría alguien que ustedes son unos birurris y que no quieren que se construya vivienda de interés social para no echar a perder el valor de sus viviendas que son de clase media y media para arriba? Pues seguramente. ¿Son preguntas que que yo hago porque. Pues seguramente este la gente que vive ahí seguramente este se opondría a que fuera vivienda de interés social. Ahí ahí. Pero la 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 nueva urbanística siempre dice que hay que empezar a mezclar un poco clases. Bueno de de eso este aquí el predio es es el patrimonio de la ciudad. Es de la ciudad. Es de la ciudad. Aquí nos hizo una consulta pública para vender esa parte del predio. Ya se vendió. Ya se vendió. Al parecer no sabemos y y es lo que nosotros. ¿Y qué están haciendo en esa parte del predio? ¿Ya están construyendo? Ya están ya. Ahorita ya empezaron a construir. Empezaron a hacer construcciones de hasta dos niveles. Casas. No lo sabemos. No sabemos esto. Aquí lo que pasa que hay mucha opacidad en la información. No nos han querido dar información. ¿Qué dice el delegado? Creo que es el cuñado de Rubalcaba, ¿no? Sí. Miguel Ángel, ¿no? Sí. ¿Qué dice él? Porque hay una ley, etcétera. Tiene que transparencia. Debe de haber transparencia y de hecho lo hemos solicitado desde el año pasado. Sin embargo, fuimos a la asamblea legislativa, hablamos con diputados para que hicieran un un exhorto al jefe de gobierno y nos diera toda la información de que se que se está haciendo en el parque la mexicana. Sin embargo, ningún diputado quiso y. ¿La mexicana cuántos metros cuadrados son? Tiene cuatrocientos veinte mil metros. Son cuarenta y dos hectáreas. Es un, es el terreno más grande. O sea, que de estos cuatrocientos veinte mil metros, ¿cuántos ya vendió el gobierno la Ciudad de México? ¿Y a quién y para qué? Es lo que no sabemos. Doce hectáreas. O sea, ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Y no sabemos para qué, ni para quién. Para vivienda, mil seiscientas viviendas. Sí, pero. Mil seiscientos cincuenta viviendas de ahí. Sí, pero la pregunta es esta, mil seiscientas viviendas. Si es para una vivienda de lujo, pues qué buen negocio, si me venden un terreno a precio. Ahí. Un peso al metro, ¿verdad? Y después vende una casa en seis mil pesos. Bueno, ahí. Dos mil dólares el metro, ¿no? Claro, claro. Ahí, ahí la, el metro cuadrado de terreno, por ser el, el corazón de Santa Fe, anda alrededor de tres mil dólares. Pero es un terregal. Sí, pero está. Es un terregal, o sea, también hay que ser realista. Sí. Es un terregal. No vale nada mientras no se le meta. Mientras no se mete infraestructura. Ajá. Ahorita ya se metió infraestructura. En ese, en esa porción. En ese, en ese terreno. De los ciento veinte mil metros. En, en la parte donde va a ser el parque. O sea, de lo que va a ser el parque son trescientos mil metros. No hay claridad en la información. O sea, no saben ni cuántos metros. No saben, bueno, hay, son cuarenta y dos hectáreas. Por eso estamos nosotros haciendo la solicitud al jefe de gobierno mediante una carta que, que le presentamos varias colonias de, de Coajimalpa y Álvaro Obregón, donde, digamos, tenemos un gran problema en Santa Fe y en la zona poniente, que es problema de, de movilidad. Es un desgarrate. Santa Fe, mira, no puedes entrar, no puedes salir a tierra. Falta de agua, falta. Apesta, porque lo construyeron arriba de un basurero, y hay unas ventilas que hay, va saliendo el, la basura que sigue pudriéndose. Es correcto. No hay agua, no, es, no hay drenaje. Esta fue una tranza de un señor llamado Manuel Camacho, junto con otro señor llamado Marcelo Ebrard, cuando ellos eran el gobierno, la Ciudad de México en la época del señor Carlos Salinas de Gortari. Es el origen de Santa Fe, ¿no? Así es, así es. Digo, o sea, es el metro cuadrado más caro del mundo, sobre un basurero. Sobre un basurero. Y a México. Bueno, entonces, se trata de que, ¿qué pasa? La marcha del once de junio es para pedir que les den la información, o para que pare la construcción. Hay, hay, hay dos. Si la construcción ya arrancó. Ya arrancó. No sé qué va a pasar. Aquí, una, una de las princip, de, dentro de las principales cosas que estamos pidiendo, es primero, que nos den claridad en la información de por qué se vendió el. Sí, son los vecinos, ustedes merecen saber qué está pasando en la zona donde viven. Además. Es algo que en México no se acostumbra. Además, es patrimonio de la ciudad. Y el jefe de gobierno, pues es el administrador de todos los bienes de la ciudad. Y nosotros tenemos el derecho de saber qué se está haciendo. Aunque ibas del otro lado de la ciudad, tienes el derecho, que la gente le quede claro. Sí, claro. Patrimonio de toda la gente que vive en la ciudad de México, en la CDMX. Así es. Como le decimos ahora. Es correcto. A ver, once de junio, ¿a qué horas y en dónde? Va a ser a las nueve treinta en tres puntos principales. Bien. En Coajimalpa, estamos hablando del Yaqui. Uh-huh. Son dos kilómetros a la mexicana. De la Glorieta de Vasco de Quiroga, son dos kilómetros y medio a la mexicana. Bien. Y del Parque Tarango, que va a pasar por todos los puentes de los poetas, a el el predio de la mexicana. Y más información, arroba Monty, guión bajo Leiva. Correcto. Ahí tú les das la información a la gente que quiera participar. Así es, así es. Muy bien. Entonces. Muchas gracias, y aquí lo que queremos es que realmente se haga un proyecto influyente. Lo que quiere mi conductor es cortarnos. Gracias. 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 Gracias.